Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal y pues hoy les traigo un vídeo un poquito diferente hoy les traigo el unboxing de esta Prusa Mini que es una impresora 3D muy interesante y muy poderosa ¡Acompáñenme! Y bueno estoy muy emocionado porque al fin tengo en mis manos esta impresora 3D de la marca Prusa tenía ya tiempo queriendo obtener una impresora 3D de esta marca y ahora con esta Prusa Mini que tiene un precio un poquito más accesible pues decidí dar el salto Pasemos de lleno con el unboxing de esta impresora al abrir la caja lo primero que ustedes van a encontrar va a ser la documentación que Prusa nos brinda después van a encontrar todos los accesorios por ejemplo aquí yo tengo el sensor de filamento van a encontrar la bolsita con las herramientas y las piezas de recambio también van a encontrar las piezas necesarias para montar el soporte de la bobina tenemos una toallita para limpiar la cama flexible tenemos también un poco de PLA de la marca Prusa tenemos la cama flexible y también tenemos nuestros ositos de goma esta última bolsita negra es el display de nuestra impresora ahora vamos a finalizar con este unboxing vamos a sacar las piezas que faltan y como pueden ver el empaque es impresionante está muy bien diseñado se ve que la impresora está muy bien protegida algo que me gustó mucho y que creo que es muy importante remarcar es que el empaque tiene algunos sellos verdes esto quiere decir que es completamente compatible con el reciclaje la impresora viene preesamblada tenemos la parte del eje XZ y la parte del eje Y revisando más de cerca nuestra documentación tenemos una tabla de referencias de tornillos tenemos una especie de ticket donde se validan todas las partes electrónicas de nuestra impresora tenemos también este pequeño manual de impresión 3D y si ustedes le dan la vuelta este mismo es el manual de ensamble finalmente tenemos los emblemáticos stickers pasamos a revisar todas las bolsitas de los accesorios como pueden ver están muy bien identificados y están muy bien organizados ahora pasemos a ver las partes principales de nuestra impresora y de entrada se puede ver que realmente es una impresora mini que se adaptará muy bien a un escritorio o a un salón otra cosa que me gustó bastante y encuentro muy interesante es la alimentación de la impresora esta pues no está muy grande y se puede esconder muy fácilmente abajo del escritorio ahora pasemos a la parte de ensamble este proceso es muy simple gracias a los manuales y los videos de Prusa para ensamblar la parte mecánica de la impresora solo tenemos que instalar 3 tornillos para la parte eléctrica tendremos que instalar el motor del eje Y la cama caliente y el termistor finalmente instalamos el display listo, tenemos nuestra impresora ensamblada solo tuve dos problemas con el ensamble primero el display venía muy apretado y no podía quitarle el plástico de protección y segundo el tornillo que se especifica en el manual no es del arco correcto ahora vamos a encender la impresora y los voy a guiar paso por paso con la calibración primero la impresora va a cargar sus controladores y nos va a pedir el lenguaje de utilización yo voy a elegir inglés inmediatamente después comenzará una pequeña secuencia de verificación en esta secuencia la impresora va a realizar diferentes pruebas a los componentes para verificar que todo esté funcionando correctamente como pueden ver tenemos la prueba de los tres ventiladores tenemos unos movimientos de los ejes y por último tenemos los calentadores aquí ya vamos a prepararnos para realizar la calibración del eje Z así que tenemos que ir por nuestro filamento hay que introducirlo al extrusor hasta que sintamos algo de resistencia y le vamos a dar continuar podemos volver a intentar este paso si no vemos nada saliendo de la boquilla una vez cargado el filamento pasamos a realizar la calibración en este paso la impresora va a realizar un palpeo de la cama para verificar su nivelación después se imprimirá una línea aquí tendremos que ajustar poco a poco la altura para tener una primera capa aceptable pasemos a realizar nuestra primera pieza yo voy a imprimir un modelo que ya viene cargado en el USB solo para verificar que todo funcione correctamente en cada impresión se realizará un palpeo esto es normal y nos ayudará a garantizar una mejor adherencia a la cama esta impresora cuenta con una área de impresión de 18 x 18 x 18 centímetros y tiene un precio ya con impuestos de 380 euros lo que la hace un poquito más barata que el PlayStation 5 aquí tenemos el resultado de nuestra primera impresión y realmente la calidad es excelente continúo imprimiendo algunos modelos y les puedo decir que esta es la primera vez que veo unas primeras piezas de esta calidad por ejemplo imprimí este lobito en escala para ver que también trabajaba con las piezas pequeñas y el resultado es igual de impresionante teniendo en cuenta que la calidad del filamento cuenta mucho decidí cambiarlo y utilizar uno genérico aquí podemos apreciar dos modelos con mi filamento genérico y ver que la calidad todavía está presente en conclusión recomiendo esta impresora como opción a todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la impresión 3D y bueno espero les haya gustado mucho este video déjenme sus opiniones en los comentarios denle like, suscríbanse al canal y por favor compartanlo con la gente interesada mi nombre es Carlos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, bye bye y 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